La empresa Camarones de Nicaragua S.A. Camanica se prepara para realizar el primer envío de este producto marino a la República Popular China, que cuenta con una programación inicial de exportación de 100 toneladas mensuales a partir del mes de abril, con una visión a incrementar conforme a la demanda del gigante asiático. El primer contenedor tiene que salir en este mes, ya la materia prima ya prácticamente la tenemos, estamos en proceso, debería salir antes que concluya el mes y la expectativa o lo que tiene ese contenedor, que es tu pregunta específica, son 24 toneladas. Actualmente, esta empresa exporta a países de Asia, Europa y África, y ahora con altas expectativas de conquistar el mercado chino. Este primer envío de camarones es el resultado de la firma del protocolo entre el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua y la Administración General de Aduanas de la República Popular China. El papel que ha jugado IPSA como institución, como autoridad dentro de nuestro país ha sido fundamental, porque no solamente ha sido una guía, un acompañante, sino un ente que exige que se cumplan las normativas de calidad. Creo que lo hemos logrado y la verdad que nosotros agradecemos ese apoyo. Esta primera exportación de camarones es una muestra de cómo avanzan exitosamente las relaciones diplomáticas y comerciales entre Nicaragua y la República Popular China.